Humilde cruz de leyenda Lázar blanco, jinete de clara estampa, anunciadora de alma, hogar resplandor del monte, hecha de luna y aguada. Lázar blanco, galopando fiel tordillo, vuelan tus pichas de garza, aromada de espinillo. Lázar blanco, noble vaquiano señero, por bueno creció en el pago, tu destino milagrero. Lázar blanco, gaucho chasquero, frescura de arroyo más, frescoldo de la amistad. Renóvales de tus sueños, le dan fuerza a la querencia, ya se prodiga tu tierra, dando varones enteros. No quiere entregarse el hombre, sabedor de tu sendero, zapuca y trinos en cerro, corazón felicionero. Sabía fuerte de tu pueblo, fervor del norte, entrefían, grabado quedó en las huellas, tu nombre Lázaro Blanco. Lázar blanco, galopando fiel tordillo, vuelan tus pichas de garza, aromada de espinillo. Lázar blanco, noble vaquiano señero, por bueno creció en el pago, tu destino milagrero. Gaucho chasquero, frescura de arroyo manso, frescoldo de la amistad. Renóvales de tus sueños, le dan fuerza a la querencia, ya se prodiga tu tierra, dando varones enteros. No quiere entregarse el hombre, sabedor de tu sendero, zapuca y trinos en cerro, corazón felicionero. Lázaro Blanco Lázaro Blanco Lázaro Blanco Lázaro Blanco Gracias.